nuestro sistema de transmisión de potencia de las ruedas motrices este sistema está compuesto por motor está compuesto por una transmisión conocida como reductora también tiene el eje que va instalado en la transmisión o acoplado a la transmisión junto con el sistema aquí tenemos un sistema de acople entre el motor y la transmisión aquí tenemos también la biela reductora de la reductora esa biela de tracción su función principal es absorber la energía que se produce tanto a la inercia como a la parada y a cada uno de los eventos que ya se han desfrenado